Muy bueno a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Os vengo a enseñar 5 métodos para ganar dinero en el nuevo Skyblock de Universo Craft, ¿vale? Como podéis ver, yo en estos 5 métodos he ganado casi 25.000 Unicoins Dicho esto, no me enrollo más, espero que os guste mucho Recordad que os podéis suscribir para apoyarme y ahora sí, pasemos con el vídeo Bueno chicos, pues el primer método que os traigo, ¿vale? Sería barra spawn, ¿vale? Vais a barra spawn Bueno, no, espera un momento, espera un momento Voy a guardar cosas porque tengo un inventario petadísimo de cosas Y la verdad es que es un poco mierda tener todo aquí Vale, vamos a dejar esto, solo me vamos a llevar el pico Vamos a poner barra spawn, hay que esperar 5 segundos, ahí está Y nos lleva aquí al, bueno al spawn, ¿no? Como podéis ver por aquí Vale, simplemente tenemos que ir nada más reaparecer alante, ¿vale? Tenéis que ir alante, ¿vale? Y por aquí, vamos por aquí siguiendo este camino Seguimos este caminito por aquí y vamos ahí Como podéis ver aquí, a la granja Como podéis ver, aparte de que está ahí hasta arriba de gente O sea, esto es lo malo, que hay un montonazo de gente, ¿vale? Lo que más os da de estos tres es la zanahoria Porque simplemente os da zanahorias, ¿vale? Por ejemplo, el trigo, os da el trigo y la semilla Y las semillas no se pueden vender, solo el trigo Entonces se llena el inventario mucho más rápido Y con la zanahoria es muy fácil ganar dinero O sea, ahora os daréis cuenta Fijaos que mientras yo hablo ya se me va a llenar el inventario a full en un momento O sea, tenéis que estar así durante más o menos dos minutos O como mucho tres, ¿vale? Y ya se llenará el inventario a full Cuando estemos aquí, en vez de ir al portal Vamos, va a respawn otra vez Que es mucho más fácil Son cinco segundos solo De otra forma tardaréis como veinte segundos Y una vez que estéis aquí, a la izquierda En granjero Aquí, ahí está Eh, lo vendemos, ¿vale? Y esto no es como todos los skyblocks, ¿vale? Que le das al clic derecho y se vende todo Aquí, clic derecho y clic izquierdo Es para comprar, ¿vale? Lo único que se puede vender O cómo se puede vender Es en el inventario, como podéis ver ¿Vale? Simplemente le dais izquierda a la zanahoria de vuestro inventario O sea, aquí Y se vende por veintiocho coma ocho Que es lo que vale un extracto de zanahorias, ¿vale? Se vende así Fijaos Tenía veinticuatro mil ochocientos O setecientos Y mirad lo que tengo ya Veinticinco mil quinientos He ganado unos ochocientos, novecientos Literalmente en tres minutos O sea, es un método muy bueno de ganar dinero Y yo os lo recomiendo Y hay que matar Pues a todo lo que hay aquí Fijaos Vamos a pasar de dieciséis de experiencia a Ahora lo veremos Fijaos, fijaos Se gana un montón de experiencia Como podéis ver en la barrita Que no me para No me para de subir Cuidado que explota el creeper Hay que ir poco a poco Y si tenéis una espada de botín tres Os lo prometo que aquí os forráis Sobre todo con la pólvora Que es lo que más se vende Con muchísima diferencia Y simplemente vamos a barra spawn Y nada más Teletransportaros por aquí Os vais por aquí Por aquí Y en aventurero Aquí se venden todos los mob drops ¿Vale? Ahí está Y fijaos la pólvora O sea, siete de pólvora Por veintiocho unicoins O sea, es una pasada Bueno, si lo vendemos todo Ahí está Pum, 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 pum Fijaos, nos hemos ganado Como unos setenta Por ahí O cincuenta, sesenta unicoins Literalmente Matando diez bichos Y porque no tengo botín tres Y no Vale, chicos Pues el tercer método ¿Vale? ¿Por qué estoy escuchando un zombi, tío? ¿Qué está pasando? El tercer método ¿Vale? Que de hecho Se gana mucho más Que el de las El de las El de La granja de experiencia ¿Vale? Sería con las verrugas Y fijaos Si tenéis un pico Con fortuna En tres Obviamente se gana mucho más Os vais por aquí Y fijaos Si hacéis así Rapidito, rapidito Vamos a quitar primero esta línea Para que no se me caigan las verrugas Hacéis así Y os dan demasiadas verrugas O sea, absurdo Fijaos Ahora replantáis Ni que sea un poco Para luego Para luego Ponerlas otra vez Fijaos lo rápido que crecen O sea Las acabo de poner Y acaban de crecer Y ya O sea, alucinante Bueno, ya está todo replantado Y ahora vamos a ir a Barra Spawn Un stack de verrugas Del nether Vale 192 unicoins O sea, si hacéis así Pum, 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 pum Fijaos Nos dan casi Casi mil O sea, nos han dado Unos 500 o más Dan un montón Y encima crecen Tope de rápido O sea, crecen muy rápido Y fijaos Si vamos ahí Barra Ice Go Mirad todo lo que ha crecido ya De hecho ahí Ha crecido un full Y ahí también O sea, es Alucinante lo rápido Que crece esto Y bueno chicos Estamos aquí En el cuarto método Y sería minar ¿Vale? Conseguir dinero Minando Que la mina Pues recién salió de Spawn Se va para la izquierda Donde veis aquí Un montículo de roca Y una mesa de encantamientos Os vais por aquí Y entráis a la mina Vale Veis que tengo 20 unicoins Vale ¿Qué pasa? Que en esa mina Ahora veréis que hay Creepers explosivos Y si mueres Por esos Creepers Te quitan la mitad del dinero O sea, me han quitado 13.000 pavos Porque un Creeper Me ha matado Pero las cosas No te las quita Pero te quita la mitad Del dinero Por aquí Si bajáis Podéis minar Todo lo que queráis Vale Que aquí hay un montón Pero esos Creepers Te matan Pero si los matas Te dan 5 unicoins Mirad Ahora si yo los mato Mato a uno ¿Veis? Me dan Ah no No me ha dado unicoins Ahora Pero si antes Me había dado uno 5 unicoins Ah no Creo que son los de 40 de vida Estos son los nivel 1 ¿Veis? Ah Mira Más 5 unicoins Como veis ¿Ves? Esto es lo de nivel 5 Te dan un montón de unicoins Los de que habéis visto De 40 de vida Entonces Hay gente que no va a la mina Que simplemente viene aquí A matar Creepers Y eso está bastante bien La verdad Fijaos todo lo que se vende Pum pum Venga 200 pavos Bueno chicos El último método Era Vale Trabajar para la gente ¿Qué significa eso? Significa Vale chicos Que vosotros Le pedís a la gente Trabajo En plan Busco trabajo No sé qué Y la gente Os dirá Vale No sé qué Pero cuidado Porque os pueden estafar Muy fácil Haciendo eso Gracias Por favor Abano Y 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 Gracias por ver el video.